Música Bueno, a pocas horas del comienzo de Boca en este campeonato frente a Independiente, la bombonera ya tuvo varios cambios, estamos acá al lado de lo que es la platea, miren lo que es esto, ultimando detalles, se ha conformado una especie de escalón hacia abajo para que estén sentados, personal de seguridad, ha quedado muy pero muy bien y esto tiene que ver con cambios que la bombonera empezó a sufrir hace un tiempito, falta muy poco para que comience de vuelta al campeonato y estamos viendo como han sacado el acrílico que ya estuvo durante muchos años y Boca vuelve a tener de manera oficial la tribuna sin alambrado y sin el famoso acrílico, no se aguanta más.